¿El diablo tuvo algo que ver con la creación de tan encantadora gatita, que hoy llamamos Eyo Kitty? La historia que hay detrás su creación ha hecho correr ríos de tinta hasta el punto de convertirse en una de las más extendidas leyendas urbanas. Ahora comienza la supuesta, realidad, de tan tierno personaje que ha dado lugar a tan extendida leyenda urbana. La leyenda urbana cuenta que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña, así que la madre de la niña, Ikakasimisu, desesperada, acudió a todas iglesias y cultos, pero al no obtener resultados inició en el ocultismo y satanismo, para al final, hacer un pacto con el diablo. Presentó la niña al diablo para que curase a su hija, le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo, el diablo cumplió su parte y la madre también, creó a ello Kitty. La palabra ello en inglés significa hola, y la palabra Kitty de origen chino significa demonio, entonces ello Kitty significaría, hola demonio. Otra curiosidad es que ello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer en la boca de la hija de su diseñadora. Esta es la otra historia de tan entrañable personaje, desde luego no está documentada, por eso entra en la categoría de leyenda urbana, lo que sí es cierto es la escasez de datos acerca de la biografía de la diseñadora y su extraña desaparición de la empresa un año después. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado Kitty en la piel e incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos llaman, la hija del demonio. Ayudada por el demonio o no, lo cierto es que su éxito es imparable y como curiosidad, el personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil, en 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que pasaría a llamarse el Eyo Kitty Murdier. El popular nombre del caso deriva del hecho de que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Eyo Kitty después de haberla decapitado. En agosto de 2007, los policías tailandeses que habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o aparcar en zonas indebidas fueron obligados a llevar brazaletes de Eyo Kitty durante varios días como castigo. También en ese mismo año, fue detenido un famoso narcotraficante colombiano, que aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de la gatita, utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico.